Toda gente Tiene que vivirla sola, que el se quede sola, que el sema, tiene que saber que no es así, que la vida no tiene solos, que el se grande en el mar. A que llorar, que la vida es un carnaval, que la voy a vivir cantando, a que llorar, que la vida es un carnaval, que la voy a vivir cantando. ¡Suscríbete al canal!